Música Asistimos al cuarto certamen de cortadores de jamón, ciudad de Estepona, pop y ciudad de Estepona y bueno pues con un gran despliegue de personas que vienen y asisten todos los años, muchos están que vamos a visitar a continuación, vienen ya los famosos y también vamos a tener concierto como ordenuria del gol, entre otro, estupadura como estáis viendo del 10 al 15 de agosto así que tenemos este cuarto certamen para disfrutarlo todos esos días, los platos de jamón a 5 euros bueno una maravilla y de calidad todo, jamones, queso ibérico, etcétera, etcétera bueno pues aquí estamos en Estepona en el Paseo Marítimo Música 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 Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en uno de los momentos más interesantes del año en Estepona un momento esperado, esperadísimo porque ya este festival internacional, mundial de jamón ya está consolidado, el año pasado llegamos casi a medio millón de visitantes que ya es una cifra importante y este año estoy seguro que se va a superar todavía así que cuando una ciudad es capaz de organizar un evento que atrae a medio millón de personas es evidente que es interesante visitarlo así que todos los que estáis aquí pues el paso siguiente es atravesar este dintel, esta puerta y disfrutar de lo que ahí nos ofrece Música 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 Música